bautismo y tentación de jesús en esos días llegó jesús de nazaré de galilea y fue bautizado por juan en el jordán enseguida al subir del agua jesús vio que el cielo se abría y que el espíritu bajaba sobre él como una paloma también se oyó una voz desde el cielo decía tú eres mi hijo amado estoy muy complacido contigo en seguida el espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por satanás durante 40 días estaba entre las fieras y los ángeles le servían bueno amigos los invito para que se suscriban a este su canal historias y personajes de la biblia en un buen me guste activen la campana y recuerden pronto nos vemos ah